Eh, hola buenas tardes, ¿alguien pidió un bombón a domicilio? Miralo al pobre pendejo, lo dejaron solo, se fue la patrulla y lo dejaron Te crees malo, eh, guapo, ven Ven a pelear, eh, ven a pelear, ven a pelear Ven a pelear, po, ven a pelear ¿Por qué me atropelló, eh? Decime, 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 decime Decime, decime, chabón, decime Decime, decime, no, no, decime, decime, en serio En serio, decime, decime ¿Por qué me sentí tan encasero, eh? Te sentí descansero, eh, te sentí descansero, pero Qué lindo auto, sería una lástima que hay en celo chingue No mandes ni el perro Así manejamos en mi país Mejor salgo Señor, ¿usted sabe quién fue el anormal que chocó ese auto? ¿Qué tipo más anormal, no? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa, eh? ¿Usted qué piensa? Uy, 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 uy ¿Usted qué piensa, eh? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa, eh? Dígame qué piensa, dígame qué piensa Ah, pero mirálo, loco, Drifter ¿De dónde saliste, Chucky-chan? Pero mirálo cómo derrapa Mirálo cómo derrapa el señor Chucky-chan, ¿de dónde saliste? Uy, qué lindo auto, sería una lástima que alguien ¡Se lo chingara! No, es mon Disney Uy, qué linda ruta Permiso, buenas tardes, permiso Permiso, buenas tardes Permiso, permiso, permiso 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 Permiso, señores, permiso Permiso, preciso pasar para arriba Permiso Permiso, 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 permiso Permiso, permiso Permiso, permiso Pero por qué se chocaba tanto Permiso, permiso Necesito pasar, permiso Pero mirá, o sea Pero mirá mamá, soy todo un chofer Mirá, 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 mirá cómo manejo por la autopista Mirá mamá, mirá, mirá, mirá cómo manejo por la autopista Mamá Mirá, 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 mirá cómo te manejo Permiso Mirá, 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 mirá Agüita, 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 agüita Y cama suena y suena Quiero terminar este video de la forma más épica Y va a ser saltando de un avión Y lo voy a hacer y lo voy a cumplir Así que vamos allá Mamá, estoy volando Mamá, estoy volando Mamá, estoy volando Mamá, estoy volando ¡Suscríbete al canal!